que le corresponde a México, más o menos por ahí. El gobierno mexicano confirmó el martes que el país participará en el mecanismo COVAX, un dispositivo de la Organización Mundial de la Salud, para facilitar el acceso de países pobres a la vacuna contra el coronavirus. México ha confirmado con fecha 31 de agosto, con una carta, su intención, carta de intención, de participar en el mecanismo COVAX Facility. Esto significa la expresión del interés de nuestro país por adquirir dosis necesarias para vacunar a la población nacional. El 18 de agosto, la OMS envió una carta a sus 194 países miembros, a los que instaba a adherirse antes del 31 de agosto a su dispositivo llamado COVAX, sobre un acceso mundial a la vacuna contra la COVID-19. Su objetivo es incitar a los laboratorios a fabricar cantidades suficientes de vacunas y garantizar su disponibilidad para los países en desarrollo. Se eligió por parte del sector salud la modalidad de compra opcional que otorga mayor flexibilidad. Según el dispositivo, una vez que las vacunas estén disponibles, la OMS propone que sean atribuidas en dos fases siguiendo el mecanismo COVAX. Durante la primera fase, las dosis serían distribuidas de manera proporcional y simultánea a todos los países participantes en el mecanismo, con el objetivo de reducir el riesgo global. En la fase 2 se tendrá en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad de los países. México es una de las naciones más afectadas del mundo por la pandemia de coronavirus. Con 127 millones de habitantes, ha registrado más de 637.000 contagios y unos 68.000 fallecimientos. ¡Gracias!